Mi padre parecen páncaros en el aire y historias de cocina en tu sala de heridas de hambre Las manos de mi madre sabes que ocurre todas las maneras cuando amas a mi vida o no hago más de esperanza Las manos de mi madre me presentan un cielo abierto y un recorrendo al lado las manos calientes de nuestros inviernos Ellas se gritan válidas Nombre, sincera, sin piedra, todo Como se dan las manos que aunque las vuelven, gracias a Dios Las manos de mi madre llenan patios en el recano Todo se vuelve en la fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros Cuando las manos de mi madre llenan patios en la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!